Música Mi nombre es Fabián Salas, yo soy el kinesiólogo, tengo funciones de coordinación del área de salud. Bueno, lo que pasa es que los partidos, o sea, va a depender un poco de qué tipo de partido sea. Por lo general para la ANFP nos exigen que todas las personas que están en la zona 1, lo que son zonas de cancha tengan PCR, y para la Comebol es mucho más existente, zona 1, mantención, entonces por eso nosotros estamos tomando PCR ahora a todas las personas que la Comebol nos exigen, todos están alrededor de la cancha, en zonas de tránsito, eso es lo principal. Nosotros tenemos convenio con Clínica Elqui, los cuales ellos vienen para acá, nos realizan la toma de PCR a través del hisopado naso perintio, y se demora el resultado 24 horas, ya porque la muestra se procesa en Santiago, entonces nosotros mañana ya más o menos a las 5 de la tarde, vamos a tener los resultados de todas las personas que se tomaron acá. No obstante, está claro que si algún resultado llegas a ser positivo, directamente desde la SEDEMI de salud se contactan con ellos. A mí me llegan todos los resultados cuando son negativos. Osvaldo Bosquera Jaime, soy administrador del estadio Francisco Sánchez de Moroza. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos acceso a todas las áreas del estadio, ya sea por una emergencia de mantención, de aseo u otro motivo, y especialmente a los funcionarios que estamos en cancha. Esto se hace para poder cumplir con las normativas que establece el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, y también que se establece también a través de los protocolos de Comebol, en este caso internacional, y de la LGP cuando son partidos nacionales, ¿ya? Bueno, es para evitar, ¿no es cierto?, y darse seguridad, y así Coquimbo Nido pueda cumplir las normas que establece la ley hoy en día. Bueno, el estadio solamente entra en las personas que están certificadas, ¿ya?, no entra en público, y además de eso, está el estadio dividido en tres partes. Zona 1, que comprende toda la parte de camarines, acceso a cancha y cancha, ¿ya?, y la parte de tribuna pacífica, la parte inferior, donde se ponen las bancas de los jugadores del equipo, ¿ya?, esa zona 1. Ahí solamente tienen acceso algunas personas, ¿ya?, los planteles de equipo, y en el caso de nosotros, solamente los cancha y los que le hablan, nadie más, tampoco pueden echar prensa. En la zona 2, es todo lo que es galería, y todo lo que está entre la reja que separa el exterior del interior del estadio, ¿ya?, esa es la zona 2, y ahí entra prensa, algunos dirigentes, que son muy pocos los que ingresan, ¿no es cierto?, y gente de Comebol o de la LGP, según sea el evento. Y por último, la zona 3, que es los accesos exteriores del estadio, ¿ya?, que también hay un polvón de seguridad, ¿no es cierto?, entonces se llama el sector 3, ¿ya?, y establece. La gente que está en la zona 1 tiene obligación tener PC.